Buenas noches, mi nombre es Zulay Rodríguez Luh, diputada de la Nación Panameña. Ante todo, debo pedir disculpas a todos los colombianos y colombianas por las duras expresiones que lancé en el día de ayer. Estábamos al calor de una discusión de un polémico proyecto de migración que permite una flexibilización en las visas para que entren muchos extranjeros dentro de nuestro territorio nacional. Debido a un grupo minúsculo de colombianos y colombianas que se encuentran detenidos en las cárceles panameñas, pues lancé este tipo de expresiones y entiendo que ni ellos se merecen estas expresiones de mi parte. Le pido a Colombia que tiene gente talentosa, buena, que yo sé que quieren invertir en nuestro país, que vengan porque somos un pueblo bueno, tolerante y cuando cometemos los errores sabemos reconocerlo. Le pido disculpas. Muchas gracias. Gracias.